Quiero un mundo de paz, y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, a mi nieto heredar, quiero un mundo de paz, alegre, armonioso, que debo trabajar. Quiero un mundo de paz, y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Si unimos nuestras fuerzas, la rueda hará espilar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz, y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Si unimos nuestras fuerzas, la rueda hará espilar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero unimos nuestras fuerzas, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Quiero unimos nuestras voces, y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar. Felicidades, 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 que te dure toda la vida. Felicidades, 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 que te dure toda la vida. Que llegues a los cien, que llegues a los cien, que sea tu regalo, que llegues a los cien. Que llegues a los cien, que llegues a los cien, ponértelo completo y lo sientes también Felicidades, felicidades, en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida Felicidades, felicidades, en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida